hola a todos buenos días bueno hoy es sábado fin de semana y toca relajarse después de toda esta semana y qué tal lleváis el confinamiento espero que bien y que estéis bien de salud que eso es lo más importante bueno algunos de vosotros me habéis pedido que explique detalladamente que en qué consiste y cómo hacer cómo participar en este proyecto travel of que he lanzado hace cosa de una semana a diez días bien lo voy a explicar vale travel of sucleines apaga tus viajes enciende tu ordenador bueno y en qué consiste pues es un proyecto de turismo experiencial que tiene dos objetivos el primero es apoyar a los recursos turísticos a los destinos de españa porque porque ahora se va lo primero que se va a reactivar evidentemente es el turismo español el turismo español y más adelante se reactivará el internacional y creo que ahora merece todo nuestro apoyo y segundo objetivo es apoyar y ayudar a las personas que estamos confinadas a través de viajar virtualmente ni que decir tiene que el hecho de pensar de viajar o sólo viajar aunque sea también virtualmente creo que puede hacer felices a esas personas vale entonces lo que tienes que hacer es primero piensa en un destino en qué destino puedes pensar bueno pues mi recomendación cuál es es que sea un destino que para ti tenga una conexión emocional eso lo debes elegir tú evidentemente yo elegí por ejemplo llevarme de viaje a mi madre y a mi hija a navarra visca un destino evidentemente con conexión emocional porque me rememora mi infancia en aquella en aquel pueblo de ávila por ejemplo pues puedes llevarte yo lo que estoy pensando es a un destino por ejemplo que para mí tiene una conexión emocional como es cuenca la ciudad de las casas colgantes o colgadas depende como quieras verlo vale aquí tenemos un cuadro de zobel fernando zobel uno de los artistas del grupo el paso del que yo estoy enamorado por eso tiene una conexión emocional conmigo porque es una ciudad que hay una conexión emocional artística conmigo piensa en qué no se piensa por ejemplo en un destino emocional de tu niñez vale aquí estoy yo con ocho años piensa un destino que te rememore a la infancia por ejemplo yo quizás algún viaje a almería me acuerdo la primera vez que fui a almería con ocho años y ese 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 destino tiene una conexión emocional conmigo también porque tengo grandes amigos y familia y si quieres ser anfitrión que tienes que hacer después de elegir el destino tienes que elegir si quieres ser anfitrión o si quieres ser confinante quieres esa persona que acompaña el anfitrión si quieres ser anfitrión que tienes que hacer lo que tienes que hacer es utilizar la herramienta de google earth y conectar con esa persona que quieres llevarla de viaje a través de una herramienta como zoom o estas aplicaciones o skype para grabar el viaje y tienes que elegir también a una persona confinante bueno yo he llamado confinante porque es persona confinada confinado más caminante es un acrónimo que me inventado que es el confinante que es el confinante esa persona que te acompaña que tú vas a hacer feliz y que te que le vas a hacer feliz en esos 15 20 25 minutos que va a estar viajando a ese destino sorpresa que tú le vas a proponer una cosa importante también es que durante ese viaje menciones a los recursos turísticos para darles notoriedad y visibilidad son esos restaurantes son esos guías turísticos que te acompañaron son esos destinos son esos rincones son esos restaurantes que tú vas a mencionar y que de esa manera vamos a lograr de darle más visibilidad y notoriedad y si no tienes a una persona que te acompaña en tu viaje pues tienes que echarle un poco de creatividad yo por ejemplo voy a hacer un viaje con una persona que no es humana pero que me lleva acompañando conmigo durante estos días de confinamiento porque me ha tocado estar solo bueno ahora ahora ya no estoy solo estoy con mi hijo guillermo pero esta persona es que yo creo que ya se ha hablado de ella es lombardo es mi particular wilson aquí tengo a lombardo bueno también puedes hacer un viaje solo puedes grabarlo y llevar y ser tú solo el anfitrión no necesitas un confinante lo que sí te recomiendo es que busques un confinante porque es mucho mejor vale pues ahí está el proyecto eliges un destino elige si quieres ser anfitrión a través de google earth graba tu viaje conecta con esa persona a través de una herramienta como zoom cuando ya estéis tienes que empezar a grabar el viaje y cuando termines tienes un vídeo que haces con ese vídeo pues ese vídeo me lo envías a mí o lo subes a tu canal de youtube y cuando yo tenga ese vídeo yo lo voy a compartir en el grupo de facebook que he creado a tal efecto para que de tal manera lo podamos compartir y ver tu viaje con esa persona también nosotros nos harás feliz viéndote viajar y luego importante acuérdate comparte y recomienda recursos turísticos porque digo esto porque estoy pensando ya en perdón estoy pensando en involucrar a marcas turísticas o destinos porque me planteado un reto que durante estos 21 días logremos hacer viajes por en un recorrido de 21 mil kilómetros por toda españa y lo que voy a intentar que esos 21 mil kilómetros se conviertan en viajes para quién para ofrecer a personas necesitadas necesitadas a personas que habéis participado probablemente a personas que están en primera línea de batalla contra este virus como son sanitarios bomberos policías y regalarles obsequiarles esos viajes eso ya dependerá de las marcas que sea capaz de involucrar y nada más así que ya sabéis amigos bloggers amigos conocidos por favor ayudarme porque no sólo me estáis ayudando a mí estáis ayudando también al turismo de españa y también estás ayudando a personas que ahora lo necesitan así que ya sabéis no sólo os lo digo yo os lo dice wilson por favor apoyar el proyecto de travel of de jose cantero así que ya sabéis espero que estéis bien y si tenéis alguna duda escribirme a jose arroba jose cantero puntocom y os enseño incluso hasta yo os hago una visita virtual para enseñaros a manejar google earth tiene su truquillo o enseñaros a utilizar lo que también es una es una aplicación para grabar la pantalla pero con una con una aplicación como zoom se puede hacer así que vamos a apoyar todos a el turismo de españa ya sé que ahora es un poco eso de yo lo llamo endogamia turística apoyar a los estilos nacionales pero es de lo que se trata aquí está españa apoyemos a españa y nos vemos en esos viajes gracias y que estéis bien chao